Bienvenidos a esta edición del análisis global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, en compañía de dos invitados de tremenda relevancia, tremendamente interesantes, Lourdes Aranda, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, catedrática de la Universidad de las Américas Puebla, Fausto Pretelín, internacionalista, ex catedrático también de no sé cuántas universidades. Vamos a analizar, a tratar de analizar y de arrojar un poco de luz, por un lado, sobre la designación de Miguel Basáñez como embajador de México en los Estados Unidos y segundo, sobre lo que significa Donald Trump hoy por hoy en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Lourdes, muchas gracias. Fausto, muchas gracias. Yo creo que lo primero que habría que decir es que la designación de Basáñez causó una polémica, aunque no, la polémica no es tanto por Basáñez mismo, sino por la demora, por el proceso, y luego ahora en alguna medida Basáñez porque no se le conoce, es una figura que ya no es conocida en México. Sí, yo creo que no es conocida en algunos sectores de la sociedad, pero que alguien que conozca sobre la evolución de la democracia en México sabe que él participó en un momento importante cuando había necesidad de tener las primeras encuestas de opinión sobre qué sucedía en nuestro país. Entonces, sí es, yo creo que sorprendente porque no estaba en los círculos políticos en los últimos años. Él, como sabemos, ahora ya está como profesor o estaba como profesor en la Universidad de Tufts en Estados Unidos y, bueno, es un agente, un académico muy serio que también ha tenido un trabajo en la iniciativa privada, este negocio o esta empresa que él tenía desde hace muchos años de encuestas, y además fue funcionario público. Entonces, sí fue todo eso hace muchos años, estaba desconectado de México. Yo creo que eso fue lo sorpresivo. Coincido contigo que no se entiende en cierto momento por qué se tardaron tantos meses en el nombramiento cuando, o sea, es una buena propuesta que se está llevando al Senado para embajador, pero eso no he logrado entender por qué fue tan tardado el nombramiento. Entonces, tú vas a lograr entender por qué, porque en este programa tú y yo nos hemos quejado de esa demora. Sí, evidentemente, teniendo como vecino Estados Unidos cinco meses, quizás sí es un tiempo bastante prolongado, por la urgencia, las actividades del día a día, aun cuando ya están los puentes bien construidos, sí es necesario tener esa figura ahí. Y yo creo que Miguel Vazáñez, sí, como dices, es sorpresiva, pero de alguna forma es un personaje que entiende muy bien los componentes migratorios, los porqués de la salida de los mexicanos. Desde hace muchos años, yo lo tuve como profesor en el ITAM en 1991, y recuerdo que él decía que los judíos y los cubanos tenían unos buenos lobbies en Estados Unidos y que llegaban a sus brazos de poder hasta la Casa Blanca, y se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los mexicanos? Y unos 30 años después, uno preguntaría, bueno, en cierta manera, las preguntas quedan ahí todavía latentes, el tema de los judíos con un soporte económico muy fuerte, pero los cubanos, de alguna manera, también... Tienen sus congresistas. Tienen sus congresistas, ¿no? Y México, ¿qué? Entonces yo creo que, si en 1991 recuerdo esas clases de Miguel Vazáñez, que me dio clases de opinión pública, me recuerdo muy bien, lo hacen un personaje muy atractivo, porque yo creo que conoce, y no creo que te vayas a enojar, pero yo creo que el conocimiento que tiene Vazáñez sobre Estados Unidos supera a muchos de nuestros actuales diplomáticos, ¿no? Sí, no, yo nunca he tenido, o sea, nunca me ha parecido mal que se incorporen otras personas que no son del servicio exterior a puestos de tal relevancia, pero en particular, es muy claro que en Estados Unidos se necesita tener un embajador que tenga la plena confianza del presidente de la República y del canciller. Y en muchos casos, o sea, yo creo que Vazáñez reúne tres requisitos muy importantes. Esa, que es la primera, que conoce muy bien al entorno presidencial, entonces que en un momento, que es cuando se necesitan los embajadores de emergencia o de alguna cosa que hay que comunicar de manera muy directa, lo puede hacer, puede tomar el teléfono y le toman la llamada, que a lo mejor siendo un miembro del servicio exterior, por más indistinguido que sea, no tiene ese conocimiento directo de la gente de Los Pinos y en este caso del presidente. Segundo, es una gente que, como tú dices, conoce muy bien a América del Norte, conoce no nada más por haber vivido ahí, sino que lo ha estudiado, que lo entiende y yo creo que es un requisito básico porque sabe cómo es el tema de check and balance, sabe que tiene que tratar con el Ejecutivo, que tiene que tratar con el Congreso, que tiene que tratar con los gobiernos locales. Eso es muy difícil a veces que lo pueda entender alguien que llega nuevo. Y tercero, es una gente que conoce el gobierno mexicano, conoce cómo funciona el sector público, conoce cómo conoce el sector privado y conoce la evolución de nuestro país, de pasar de un partido único a un país pluripartidista. Entonces puede ser un buen intérprete para los norteamericanos de qué está pasando en México. Yo creo que es un muy buen nombramiento. Es un momento muy complicado en Estados Unidos en términos de que es ya al final el ocaso de la presidencia de Obama y que en ese sentido a lo mejor ya no tiene tanto poder para tomar ciertas decisiones, pero hay un tema sobre la mesa que es fundamental, el migratorio, y que además vemos que está permeando a los temas electorales, entonces eso lo hace más complicado. Yo coincido que es un gran nombramiento y podría ser alguien del servicio exterior, pero en este caso hay una gente muy buena también que no es del servicio exterior. Yo creo que el aspecto del servicio exterior, y tú sabes muy bien ese tema, ustedes saben muy bien, en el siglo XX la persona que estaba en servicio exterior mexicano era una persona que tenía cultura, que se diferenciaba muy bien de muchos funcionarios públicos. Hoy en día yo creo que la globalización nos rebasó, es decir, es obligatorio que la gente se desolque, que la gente de la Secretaría de Economía sepan quién fue Octavio Paz, porque realmente me parece que hay que redefinir el papel del servicio exterior mexicano. Bueno, no es... Por el rebase de la globalización, pero bueno, sin desviar el tema, me parece también que es importante resaltar que Basáñez, yo recuerdo muy bien, hacia 1981, cuando estaba haciendo un proyecto a la Secretaría de Reforma Agraria, cuando el secretario era Jorge Rojo Lugo, diseñó un programa, le encargó un programa para de alguna manera solventar los problemas agrícolas de tierras en el estado de Querétaro. Y lo que hizo Basáñez fue contratar dos gimnasios y llevó a esos dos gimnasios a topógrafos, a sociólogos, a antropólogos, a burócratas y demás, para de alguna manera conocer a fondo cuáles eran las entrañas de esos problemas. Y bueno, pues realmente se llamó el Plan Querétaro, si no mal recuerdo, y solucionó el problema. O sea, yo creo que son experiencias importantes, experiencias de éxito. Sus oficinas tenían computadoras en 1981, o sea, las primeras computadoras, y le decía a uno de sus asistentes, mira, esta computadora va a ser el futuro. O sea, este elemento, que en ese momento eran grandes pantallas. Ok, pero tú dijiste hace un momento algo que era importante, esto es la visión de incorporar de alguna forma o crear un cabildeo o un lobby de México estadounidense. Porque ese es uno de los puntos importantes que aparentemente lleva. Sí, sí existe. Yo sí quisiera aclarar que no es un tema de que no, no, no existe. Fernando Solana, cuando llegó a la Cancillería hace muchos años, fundó lo que era, ahora se llama el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Pero ahora, ¿cómo incorporar a los mexicanos que estaban en Estados Unidos a que se acercaran más a México y que sintieran que, pues, nos apoyamos en las circunstancias en que se requieren, pero también tratar de ver cómo se pueden organizar, etcétera? Entonces, yo sí creo que los consulados en cada una de sus jurisdicciones tienen mucho contacto con los líderes locales que son senadores o diputados en las cámaras locales y algunos de ellos pasan luego al nivel federal, entonces ya tienen su contacto. No es ni de lejos lo que es el lobby judío o el lobby cubano, que al grado que ahora tienen dos precandidatos presidenciales, ¿no? Pero sí creo que, bueno, tenemos dignos representantes de ciudadanos norteamericanos cuyos padres fueron mexicanos, que han sido alcaldes en Los Ángeles, que ahora hay la posibilidad de que vaya a ser o que pueda ser gobernador. Son representantes, es muy incipiente. Hay también que ver que los mexicanos que están allá no necesariamente tienen una relación tan favorable hacia México porque, pues, si tuvieron que dejar México fue por diferentes circunstancias. Algunos sí la tienen, otros no la tienen. Entonces, no se ha configurado, yo creo, que lo que puede ser ese espíritu de cuerpo que tiene el lobby judío, que tiene mucho que ver con sienes religiosos. Es casi monotemático, igual que el cubano, ¿no? Sí. En el caso mexicano, están muy politizados los mexicanos que están en el exterior, inclusive partidizados. O sea, si tú vas a Chicago, bueno, ahí es un bastión del PRD. Si tú vas a algunos lugares en California, son más panistas. Entonces, eso ha hecho complicado que haya esa posibilidad. Pero que yo creo que cada vez tienen mucho más poder. O sea, sí. Sí, creo que hay que catalizarlo más. Pero el punto va a ser, pues, vamos a ver qué va a poder hacer Vasáñez con esas ideas, digamos, y con esas realidades al mismo tiempo. Y qué va a poder hacer Vasáñez en las actuales condiciones que enfrenta en esta temporada electoral en los Estados Unidos. Pero eso lo veremos en dos minutos, por favor, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. El punto aquí importante es, hace unos segundos, unos minutos, hablábamos de Miguel Vasáñez, el nuevo embajador de México en Washington, el papel que puede desempeñar con los mexicos estadounidenses y las condiciones que va a enfrentar ahí. Pero veamos un poco cuáles son las actuales condiciones políticas en los Estados Unidos. Surge un señor que se llama Donald Trump, entre 17 aspirantes presidenciales republicanos. Surge uno, el señor Trump, que domina las encuestas, debo decir que domina las encuestas con 25% más o menos de las declaraciones y los demás se reparten en otros 70, 75%. 25% que además, tengo que decir eso también, no es superior a lo que tenía hace cuatro años cuando estaba también con la misma idea. Pero eso no tenía nada que ver otra vez. Pero lo que sí pone Trump sobre la mesa, y es lo que aparentemente le ha dado tracción y le ha dado ruido, y le ha dado un enorme espacio, es el tema de la inmigración y de los indocumentados, que es un tema que nos toca muy de cerca. La verdad es que es increíble porque él ha puesto el tema y todos han tenido que seguirlo. Y lo que ha obligado es a otros 16 republicanos mucho más hacia la derecha cuando no hubieran querido tomar estas posiciones, pues un tanto radicales en temas migratorios, porque ellos saben que el voto hispano les es fundamental y que probablemente las elecciones anteriores pudieran haber sido un poco diferentes si hubieran trabajado más el voto hispano. Entonces ya tenían toda una campaña, inclusive financiada por los famosos hermanos Koch, que son los grandes financiadores del partido republicano, en el que iban a acercarse al voto hispano. Y en ese momento les ha tirado por tierra esta estrategia de manera muy anticipada, todos sabemos que falta mucho realmente para la parte seria de las elecciones, pero ha hecho que hagan unas declaraciones que de otro modo Jeb Bush no hubiera hecho en ningún escenario, puesto que él era el personaje que se esperaba más favorable. Entonces sí creo que hasta el momento le está haciendo muchísimo daño, además de que es parte de show y es parte de otra cosa, pero que sí ha obligado que un tema que no hubiera sido prioritario en este momento, en el proceso electoral, suba tan alto en los intereses. Tener elevados ratings no significa que tenga una buena cantidad de votos. Yo creo que, como bien comenta Lourdes, me parece que falta mucho tiempo y es un personaje experto, tiene una naturaleza mediática muy enfocada al marketing, a generar branding de marca, en trabajar sobre su propio nombre, es un empresario que proyecta su futuro y que va a ganar mucho dinero, está ganando mucho dinero, pero en realidad está utilizando la política. Yo recuerdo que aquí en México hace algunos años el doctor Simi hizo lo mismo, guardando proporciones evidentemente, y bueno, era una caricatura en cuestiones políticas, la verdad, hay que decirlo honestamente. Me parece que las características... Pero no tiene mucho dinero. Las características de un personaje como Trump son monotemáticos, es decir, para calar muy bien en la mente de los estadounidenses, de su segmento al que busca, debe escoger un tema para que de alguna manera se posicione su nombre, y lo tenga muy presente y asocie, inmigración es igual a Trump, es decir, que de alguna manera tenga esa ventaja sobre los otros competidores. Y yo veo que Marco Rubio, Ted Cruz, me parece que fueron totalmente avasallados por el propio Trump. Han estado abrumados hasta ahora. Y sí obliga que jale más a la derecha a personajes un poco más moderados. Sin embargo, una cosa, Bill Snyder, que es un analista político importante en Estados Unidos, dice que en alguna medida Trump es el líder de la resistencia blanca, a los nuevos Estados Unidos que surgen, estos nuevos Estados Unidos representados por la coalición de Obama, esto es las minorías étnicas, los homosexuales, las madres solteras, las mujeres universitarias, etc. Todos estos grupos que han sido de alguna forma... Los consumidores de drogas. Los consumidores de drogas. En alguna medida también, porque ya la marihuana es legal en medio de una docena de Estados Unidos. Entonces, estos nuevos Estados Unidos que están surgiendo, muchos de los cuales están basados en el centro de los Estados Unidos, que es la fortaleza de Trump, donde se consume metadona, entre paréntesis, para que no... Pero son los que están resistiendo a la... De alguna forma, es el canto de la... Un canto de su expresión. Le habla a aquellos que piensan, porque la verdad es que es una desinformación impresionante, que los migrantes sean de cualquier parte, o sea, no necesariamente mexicanos, porque también han incluido en la canasta a fiáticos, etc. Son los que les quitan los trabajos que ellos no pueden tener y que no van a tener porque no tienen las calificaciones, porque están acostumbrados a vivir de World Warfare, porque están metidos mucho en temas, como tú dices, en el típico centro de Estados Unidos, en otro tipo de drogas, muy concentrados en temas religiosos. Sí, es un grupo de personas completamente ajeno a nuestra manera de pensar, que por eso a lo mejor no lo alcanzamos a entender, pero que les sale ese pequeño fascista que tienen adentro cuando empiezan a pensar que ellos les pueden, estos migrantes les pueden ser mejores que ellos. Pues un poco el temor al extraño, son diferentes, entonces ellos tienen la culpa de todo, ellos son los responsables de todos los problemas en lo que está explotando Trump. Son los distintos. Es una gran desinformación, porque en el caso de los mexicanos, si pudieran, o sea, si hubiera mayor difusión de los estudios como el del centro Pew, sabría que en los últimos años ya ha habido una tendencia complementar a la baja de mexicanos y se ha revertido la tendencia. Pero es un argumento muy sofisticado para que lo puedan entender. Hace 15 años igual y sí, pero hoy no. Pero México es muy fácil, México es el Tratado de Libre Comercio, México es el vecino, México es etc. Bueno, esa parte de la violencia, hay circunstancias complicadas en el que algún mexicano en el peor momento hizo alguna barbaridad como el de San Francisco. El de San Francisco cuando, pues bueno, sí, el señor que es un enfermo mental cometió una agresión, ya no recuerdo si fue un asesinato. Un asesinato. Un asesinato. Pero bueno, a la vez no se acuerdan de todos los ciudadanos norteamericanos que van a la escuela, al cine, etc. Y los matan otros ciudadanos norteamericanos. Es que ahí el derecho, son blancos que matan blancos, ahí tienen derecho. Y pueden portar armas porque la constitución se los permite, a los extranjeros no se los permite. Entonces, sí, la verdad es que Trump está aprovechando y como tú dices es un mago de la mercadotecnia porque si ve esos mensajes son realmente para atraer a un sector de la población y realmente hacer eso, que suban las encuestas. Y eso efectivamente es un sector relativamente limitado, ¿no? Es decir, va a hacer mucho ruido, es muy militante, muy movido, pero es un sector relativamente limitado. Porque efectivamente, como dijo Lourdes, estamos apenas en los prolegómenos, ni siquiera en las vueltas calificatorias. Si me permites hacer una analogía, es como estar en este momento en un recreo, ¿no? Donde todos hacen, los niños, niñas están jugando, haciendo lo que quieran, sudando y demás. Y llegará el momento de timbre. Es decir, en este momento todavía es un preámbulo. Yo creo que sociológicamente hablando también los votantes que están apoyando en este momento a Trump en las encuestas, en su momento dirán, bueno, a ver, este señor no está diciendo que Estados Unidos tendría que estar invadiendo el Estado Islámico, en la región del califato del Estado Islámico, es decir, invadir por tierra Irak, Afganistán y Siria, cuando de alguna forma es un laberinto lo de Siria, que es un Estado fallido, en donde Bachar al-Assad no puede controlar a los rebeldes, donde está el Estado Islámico también ahí, Estados Unidos bombardeando, es un cóctel que no tiene una fácil salida. Y además sabemos que el norteamericano promedio lo último que quiere es otra guerra. Exacto. Entonces no van a llevar al ejército a ningún lado, por eso el problema de Siria sigue, porque no ha habido ninguna posibilidad de que sean en el terreno donde actúen los otros. Ahora, en ese marco, ¿cómo se llama? Y déjenme volver, el gobierno mexicano manda a un especialista en opinión pública. Pues nada mejor, creo que es el momento más oportuno, porque él puede medir hasta dónde hay que reaccionar frente a este tipo de personajes que muchos calificamos de loco, que pues bueno, hay veces que los locos... Es un profe marca el tipo, vamos a dejarlo. Bueno, te acuerdas que de las primeras fotos salía como con un bufón, con una nariz roja en la nariz, pero yo creo que es muy apropiado alguien que pueda sentir y medir ese ánimo estadounidense y hasta dónde es necesario responder a este tipo de, no sé, pronunciamientos. Yo creo que a este tipo de cosas hay que dejarlas pasar a menos que ya sea una ofensa nacional, pero no es el tema que nos gusta mucho en México, en la Cancillería, de envolvernos en la bandera cada vez que nos critican. No, yo creo que hay que ser muy selectivo cuando hay que tener más en cuenta los pronunciamientos de este personaje. Bueno, es... Yo creo, pero me gustaría reconocer la depresión de Fausto, pero creo que en México tenemos un poco el mismo problema que el medio oeste, no americano. Estamos metidos en nuestras propias cosas, en nuestras propias crisis, en nuestros propios problemas y lo que pasa afuera nos sorprende. Es un poco la idea del outsider, ¿no? En el cierto sentido no es un personaje que pertenezca o haya nacido en la clase política Trump. Entonces, toda declaración tiene que ser tomada en la naturaleza que lo hace, ¿no? Es decir, es más dirigido hacia el espectáculo, más hacia el tema del show, en donde ahí sí podrían darle grandes páginas de espacio a este personaje, pero ya cuando lo llevas a una sección seria, política, y en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendría que ser muy puntual a la hora de responder y no envolverse precisamente a la bandera, porque en realidad es una retórica. Ahora, hay que decir, personajes como Nicolás Maduro ya hubiera respondido, ya le ha respondido inclusive a Trump. Ya nos ha defendido. Ya nos defendió ante Trump. Entonces, si lo está diciendo, creo que es un elemento que puede medir la popularidad, la retórica y la locuacidad de Nicolás Maduro. Eso es lo que quiere Trump. O sea, Trump lo que quiere es que le pongan atención y entonces poder contestar y entonces aumentas este círculo noticioso. Hablen mal de mí, pero hablen. Y Nicolás Maduro hace unos días dijo algo muy similar a Trump. Dijo que los colombianos o la mayoría de los colombianos que están entrando a Venezuela dijo dos tonterías. Primero, es una migración muy similar a lo que está sucediendo en Grecia con el Mediterráneo, que no tiene nada que ver. Y segundo, muchos de los colombianos son muy pobres y poco educados. Entonces, se está armando ahí un conflicto. Obviamente, yo sé que, bueno, sabemos muy bien que tiene un conflicto con Santos, pero en realidad es una declaración a la Trumpa. Bueno, o sea, digamos que Nicolás Maduro no está muy por encima en nuestros niveles de aprecio ni de respeto. Digamos que no es el mejor ejemplo en ese sentido. Pero vamos a ver, y además de las condiciones y con ustedes son totalmente distintas. No lo digo para disculpar al señor Maduro, pero yo diría que, ¿cómo se llama? Que ahorita el contrabando va de Colombia a Venezuela, no de Venezuela a Colombia. O sea, realmente la situación venezolana es algo dramática. Pero entonces, tratemos de resumir un poco, un buen nombramiento que posiblemente sea el más oportuno en este momento. Pues, ahorita nos damos cuenta que además tiene unas calificaciones que no se habían contemplado que pueden ser muy oportunas en este momento preelectoral. Pero es que es muy curioso, ¿no? Es decir, si te fijas durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente el último tercio, los embajadores fueron sobre todo economistas o políticos economistas. ¿Cómo se llama? La situación era de crisis económica y o problema político vinculado con la economía. Luego, tuvimos un embajador especializado en temas de seguridad. Tuvimos dos embajadores especializados diplomáticos, pero que fueron un poco lo extraño, ¿no? Durante la época de Fox. Pero que lo hicieron bien, sin embargo. Bueno, de Fox y Calderón, con Fox había un diplomático de carrera de los tops que tenemos en... Sí, desperdiciado totalmente de mi juicio hoy en día, pero, ¿cómo se llama era el este? Pero había sido asesor de Calderón, ¿no? No, 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 perdón, yo estaba hablando con Fox, estaba el embajador Carlos de Casa, que es, o sea, uno de los más reconocidos. Y luego con Calderón, alguien que tenía esa calificación o esa característica de ser muy cercano al presidente Calderón y qué es lo que necesitas, o sea, es tu hombre en Washington que entre cualquier duda y entre cualquier situación te va a responder. Además, alguien que conocía, y tú lo sabemos porque convivimos con él cuando vivía en Washington, conocía muy bien el sistema político norteamericano y además, bueno, tiene varias, este, otras calificaciones muy importantes. Hace muchos años había estado Jorge Montaño, que también era un gran conocedor. Entonces, ha habido, yo creo que una mezcla muy diferente de nombramientos, entonces, yo creo que no hay nada de qué sorprenderse o espantarse y yo espero que el Congreso reconozca los senadores que es un, que es un muy buen candidato y que no haya problemas, o sea, y que sea... Es lo que yo espero. Pero bueno, Lourdes, muchas gracias. Fausto, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que para mi gusto resultó demasiado breve. Muchísimas gracias y los espero en la próxima edición de este foro de análisis global de Excel CIR. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!